Surgimos desde el suelo En el hoyo, tu mejor estilo Tráimelo, yo lo degollo Vivimos en tranquilo y no por eso me declino Al contrario voy Tomando a los contrarios con el estilo que doy Hoy por hoy aquí estoy Junto con mis comois En el barrio de la mira, de la cloaca de allí soy Represento Coahuila Brindamos con Caguama Solo hacemos con tequila Junto con estos vatos Hoy conectamos para si llegamos hasta salto Poniendo la cultura, la cultura viene en alto Lo vivo con mis cópices, lo vivo sobre el asfalto De lo que yo te cuente, de nada yo me redacto Reparto exactos los versos que yo redacto Estilo en contacto Con el trajo firmo un pacto Con el trajo firmo un pacto Chobo, chobo Llegando conectando a la tierra de la Cuba El vino se fermenta En la frente no suba Con Caguama sin mezcales Estamos brindando, festejando Lo que se está plasmando Con la dinta embarrando con los reclones jugando Coahuila a Zaragoza Vamos representando Perros dementes, notas ilegales La cloaca reco Va con los reales El dedo medio para todos los pinches rivales Conecta desde el salto los gusanos de mezcales Rodríguez vale, Rodríguez vale Como si fuera piñata Que no da tanta lata Que no gozo la mata En la tierra de la uva El sabor de un pinche mantra 8-13 conectando Tres puntos vida loca Los jureños van por bando De la banda para la banda Bandera nunca bajando Desde el salto hasta parra Seguimonos conectando Seguimonos conectando Es madre callejero Para la banda que apoya El aceite está caliente Para dorarlos en la olla De la calle para la calle Representando el barrio Loco pandillero Destrozando el ordinario Unión con el sarape Para que cheque la elegancia Rámona 2000 Sincroniza la frecuencia Azul hasta los huevos Conservando nuestra esencia Perros de calibre Los que rifan en la cloaca Curia de palabras Escuchiendo como acá Acá por underground Escuchiendo el rente clara Ya no aguantan vara Cuando mi estilo no para Rara locación Cuando no entro en acción Rapear es mi pasión Cerrarte el hocico Es mi vocación No, que no, que no Joderoso como estando Escuchiendo el veneno Discutando el verano Correando en las esquinas Ver pasando las jainitas Humo de marido Y nos detenan las vecinas Vivo a mi manera No bajo bandera Lo gas, esto peligro Donde quiera Dale para afuera Esta es la vida verdadera No bajo bandera No bajo bandera Amo de marido No bajo bandera Gracias.